Para ver bailar voy a un flu Mientras muerdo el limón de un llentón y cruzado En tu carrera No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado En la bombonera Hay días para quedarse a mirar Hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosamente light Hay un deseo que olvido siempre que pase un tren Para ver bailar voy a un flu Mientras muerdo el limón de un llentón y cruzado En tu carrera Todo bien porque voy a comer Como un rey en tu agencia de coches usados Entre colegas Hay días para quedarse a mirar Hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosamente light Hay un deseo que olvido siempre que pase un tren Hay un deseo que olvido siempre que pase un tren Hay un deseo que pase un tren También hay un deseo que olvido siempre que pase un tren Hay un deseo que olvido siempre que pase un tren ¡No, нормально, no, no, no! Hay días sin que me llevó Hay días sin que me quedarse a mirar Hay días sin que te llevo siempre que pase un tren ¡No, no, no, no!